Esto que le voy a mostrar son imágenes de un auto que fue incendiado anoche en Cuernavaca, en Morelos. En la cajuela de la unidad encontraron calcinado a un hombre del cual se desconoce aún su identidad y esto ocurrió en calles de la colonia Tulipanes. Los bomberos acudieron a azufar el incendio, mientras que personal de la Fiscalía Estatal inició ya los primeros peritajes de esto ocurrido allá, en Cuernavaca, en Morelos. Gracias por ver el video.